Es un mensaje para todo el que está en esta situación Que reflexione con esta canción Cuando estoy contigo me siento tan feliz Que solamente vivo para estar junto a ti Cuando estoy contigo siento estar donde nunca estuve Que a veces creo caminar sobre las nubes Cuando pienso en ti En ti Cuando estoy contigo Creo estar donde nunca estuve Que a veces siento caminar sobre las nubes Cuando no estás conmigo Yo empiezo a acertar la calma Aunque tú destruyas todo mi cuerpo, toda mi alma Cuando pienso en ti En ti Me has anduluzado tanto que no puedo vivir sin ti No tengo fuerza de voluntad para apartarte de mí Me has anduluzado tanto que no puedo vivir sin ti No tengo fuerza de voluntad para arrancarte de mí Y le pido a mi Dios Que hoy mañana y para siempre Te saque de mi cuerpo Te saque de mi cuerpo, de mi sangre y de mi mente Coge consejo muchachos Y así llegan a viejos Que doña blanca, muy pura y dulce A ningún lado ella te conduce A ningún lado ella te conduce DJ Raúl 2021 2021 Esta es una historia De la vida real Hoy escribo Poemis como refleja Mi triste situación Que me lastima el alma Y el corazón Me he fingido todos estos años Tener felicidad Pero mi fiel compañera Se llama soledad Para ti Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Con cariño Hoy mis ojos reflejan Mi triste situación Que me lastima el alma Y el corazón He fingido todos estos años Tener felicidad Pero mi fiel compañera Se llama soledad Aunque me voy a reír Aunque me oiga encantando El mundo no sabe Que por dentro Estoy llorando Por no poder la acariciar Por no poder la besar Mi corazón se pone triste Y solo se vuelve a llorar 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 Por no poder la acariciar Por no poder la besar Mi corazón se pone triste Y solo se vuelve a llorar Y solo se vuelve a llorar Que bonito Cariño mío Y las fugas Ay, mami, yo tengo todo, sin ti no tengo nada Qué triste es vivir así, con el alma destrozada Solamente te puedo ver Entre nosotros no puede haber nada Ay, qué tristeza, qué melancolía El destino me ha hecho otra mala jugada El haberte conocido A mí trajo muchas alegrías Pero a la vez me trajo tristezas Al saber que no puedes ser mía Solamente te puedo ver Entre nosotros no puede haber nada Ay, qué tristeza, qué melancolía El destino me ha hecho otra mala jugada El haberte conocido A mí trajo muchas alegrías Pero a la vez me trajo tristezas Al saber que no puedes ser mía Y yo no sé Cómo acabar este dolor Ay, 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 ay Que existe dentro de mí Porque tú lo decidiste así Que muera mi alma, muera mi corazón Ay, 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 ay Y yo no sé Cómo acabar este dolor Cómo acabar este dolor Ay, 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 ay Que existe dentro de mí Porque tú lo decidiste así Ay, que muera mi alma, muera mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yeah 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 Woo Woo Way Woo Woo A pesar de que está en todo un río, encuentro mi felicidad El dolor siempre está tú conmigo y me acompaña la soledad A pesar de que está en todo un río, encuentro mi felicidad El dolor siempre está tú conmigo y me acompaña la soledad Sé muy bien que todo acabó, decidiste que fuera así Si algún día te acuerdas de mí, te pido amor, que sea lo lindo por favor Si tal vez intentas regresar, que yo te quiero con un amor de verdad Sé muy bien que tú me quieres todavía Y en tu pecho existe una voz mía Sé muy bien que todo acabó, decidiste que fuera así Pero si algún día te acuerdas de mí, te pido amor, que sea lo lindo por favor Tal vez intentes regresar, que yo te quiero con un amor de verdad Sé muy bien que tú me quieres todavía Y en tu pecho existe una voz mía Gracias a Dios que existe la esperanza Te quiero con un amor de verdad Te quiero con un amor tan inmenso Que a veces no vuelvo a contenerme Quisiera abrazarte y besarte Y en tu pecho poco a poco perderme Y en tu pecho poco a poco perderme Pero aún me queda la esperanza Esa es la que me mantiene contento Ay mi amor Hacia ti es tan inmenso Como inmenso es nuestro firmamento Te quiero con un amor tan inmenso Que a veces no vuelvo a contenerme Quisiera abrazarte y besarte Quisiera abrazarte y besarte Y en tu pecho poco a poco perderme Y en tu pecho poco a poco perderme Pero aún me queda la esperanza Que es la que me mantiene contento Ay mi amor Hacia ti es tan inmenso Como inmenso es nuestro firmamento Yo quiero siempre estar contigo Y no vivir en soledad Quiero que siempre estés conmigo Ay negrita No separarnos nunca más Quiero por siempre estar contigo Y no vivir en soledad Quiero que siempre estés conmigo Ay mamita No separarnos nunca más Nunca más mi vida Mi bebé Voy a llegar a la cantina Que queda enfrente Y cada trago que pides el nombre tuyo No importa que el cantinero Si me moleste Pues sabes que por tu amor Me pierde el orgullo Y cada trago que pides el nombre tuyo No importa que el cantinero se me moleste Pues sabes que por tu amor Yo perdí el orgullo Por ti Por ti es que estoy muriendo Aquí me estoy muriendo Por ti es que estoy bebiendo Aquí me estoy muriendo Y que si me emborracho por ti Mas si me tomo un trago por ti Y si perdí el orgullo por ti Y si no me hago un beso por ti Y si me emborracho por ti Y si perdí el orgullo por ti Mas si me tomo un trago por ti Y no hago un beso por ti Oiga señor cantinero Quiero pedirle un nuevo favor Traigo otra botella llena Y no se preocupe por el dolor Que borracho quiero estar Antes de que salga el sol Pa' decirle que la quiero Que por ella es que es un borrón Pa' decirle que la quiero Y que por ella es que es un borrón Por ti es que estoy bebiendo Y aquí me estoy muriendo Por ti es que estoy bebiendo Y aquí me estoy muriendo Y que si me emborracho por ti Y si me emborracho por ti Y si mi emborracho por ti Y si me emborracho por ti Y si perdí el orgullo por ti Y si me emborracho por ti Si no valgo más por ti Llegó mi vida un nuevo amor Que nos promete felicidad Veo que contigo voy a empezar Otro romance prometedor Cual si supieras mi realidad Y conocieras de mi dolor Tan oportuno llegó este amor Que ya no siento la soledad Llegó mi vida un nuevo amor Que nos promete felicidad Veo que contigo voy a empezar Otro romance prometedor Cual si supieras mi realidad Y conocieras de mi dolor Tan oportuno llegó este amor Que ya no siento la soledad Porque tu amor feliz me hace sentir Porque tu amor es mi razón de vivir Porque tu amor feliz me hace sentir Porque tu amor es mi razón de vivir Déjame, déjame, déjame cerca de ti Déjame, déjame, déjame cerca de ti Y si no comprendemos Vivir esta ilusión Déjame, 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 déjame cerca de ti Música Mi amor Porque quiero sentir tu calor Música Déjame ser que de ti, mi amor, porque quiero sentir tu calor. Mi amor, ay, moneda, mi amor, ay, mi vida. Y dice así, la inspiración de Edi Gutiérrez. Y dice así, la inspiración de Edi Gutiérrez. Edi Gutiérrez. Edi Gutiérrez.